Va por ti, pequeño Anter. Yo, que con un simple papel y pluma, puedo volar y volar, cruzar mares y montañas como gaviota errante, llevando un romero de versos de mi tierra avanchelera, de su belleza sin par. Yo, que en una noche de invierno, sin algo de una bella, puedo con mis propias manos acariciar los destellos de una carroza de estrellas. Yo, que con lágrimas de verso, quiero, quiero ser como el rocío para que siempre fruezca la flor de una mujer maltratada. Yo, que me convertí en peluquera, en enfermera, en amiga de aquellos pobres ancianos, tristes en su soledad. Y ahora, y ahora soy rica, señores. Ellos me dieron recompensa, sienten ganas de vivir y atrás quedaron sus penas. Yo, que dejo vagar mi mente por un mundo de ilusiones, donde no existe el rencor, ni el terror, ni la maldad. Y navego, como sirena, en un mar embrametido, sin miedo a la tempestad. Y me siento acariciada, allá, en la profundidad del mar, entre las algas marinas, con suspiros pecorados. Yo, que puedo acariciar con mis manos las estrellas y la luna. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hablar con el mismo Dios y pedirle que pinta un cielo con el rosa de color? Que no cuente el maldito dinero verde cuando exista la razón de poder salvar a un niño de la gara de la muerte y de dolor. Yo, que muero de impotencia, al ver cómo gira el mundo, no existe la humanidad. Hoy, nuestro pequeño ángel lucha como un valiente guerrero con once meses de edad. Sus padres, como pobres cordioseros, pidiéndole puerta en puerta para su pequeño ángel, con parálisis cerebral, fisioterapia, logopera. Que no, que no es un lujo, señores, nunca tendría que faltar. Y menos para un angelito, el cielo puede esperar.